O de lo que fuere. Levante la mano al público. ¿Quién alguna vez dijo una mentira? Ah, bien, bien. Estamos complicados. Bueno, bien, perfecto. De eso se va a tratar esta experiencia que vamos a vivir. Ah, están todos full. Bien, bien, perfecto. De eso se va a tratar... Mentiroso. Corazón mentiroso. De eso se va a tratar esta experiencia. Flor, Emil, Joaquín, Abel, esta noche me van a tener que mentir de la mejor manera posible que puedan hacerlo. ¿Bien? Voy a empezar con vos. Para eso traje un dado y un cubilete. Y Flor, vas a hacer lo siguiente. Vas a introducir el dado dentro del cubilete. Primero vas a hacer esto. Segundo, además de Francia. Segundo. ¡A Argentina, che! Segundo, vas a tirar el dado ahí. Solamente lo vas a mirar vos. Ok. Ojo que no lo veo a la cámara. Mir, no podés mirar tampoco. ¿Bien? Y te vas a acordar el número que salió y lo vas a tapar de nuevo. ¿Bien? Muy bien. Todo suyo. Estoy muy buena revolviendo, ¿eh? Bien. Ojo que no lo veo a la cámara. Muy bien. ¿Listo? Flor, en este caso me vas a mentir con tu rostro. No vas a emitir ningún tipo de gesto. Vas a poner tu mejor cara de póker, la mejor que tengas. Y yo te voy a preguntar, Flor, ¿es el 1, es el 2, es el 3 y así hasta el 6? Y no tenés que emitir ningún gesto. ¿Estamos? Vamos. Flor, comenzamos. ¿Es el 1, es el 2, es el 3, es el 4, es el 5, es el 6? ¡Qué bien que miente! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Bien! Pero noté un pequeño parpadeo de la parte de abajo cuando te pregunté por el 2. Me atrevo a decir que es el 2. ¡Perfecto! ¡Por la expresión! Gracias, Flor. Me acabás de dar una pésima noticia porque todavía se me nota todo. Es terrible. Abel, vamos a hacerlo de una manera más difícil todavía. No vamos a permitir que sea el azar quien determine el número, sino que vas a ser vos quien elija el número. Vas a ser el número que más te guste, lo vas a poner y lo vas a tapar. ¿Bien? Abel, te invito, por favor. Joaquín, ¿no podés mirar? Ah, perdón. Me quedo sugestionada después pensando, ¿viste? Abel, en tu caso, vamos a usar tu voz, pero lo vamos a hacer una manera más difícil. Me voy a dar vuelta y me vas a tener que responder no sé. Te voy a preguntar, Abel, ¿es el 1? Así está el 6 y me tenés que decir no sé. Puedes usar un tono alto, medio o bajo. El que elijas, te voy a pedir, por favor, que mantengas de una manera monocorde, siempre el mismo tono. ¿Bien? Me voy a dar vuelta. Vamos, concentrate en mi voz. Abel. ¿Es el 1? No sé. ¿Es el 2? No sé. ¿Es el 3? No sé. ¿Es el 4? No sé. ¿Es el 5? No sé. ¿Es el 6? No sé. Levantaste la voz cuando te pregunté por el 5 y cerraste con un 1, no sé, bien alto con el 6, pero me atrevo a decir que aunque me la complicaste, para mí, ¿qué es el 5? Levantá el vaso ya. ¡Ah! ¡Ah! ¡Impresionante! ¡Ah! 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 ¡Gracias!